¡Ya! ¡Ya! ¡Era la silla, la verdad! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mamudé! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Ja la mamá! ¡Papario! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡Es ¿y? ¡Papario! ¡Papario! ¡Puyliotra! Puyliotra Puyliot practicante ¡Es porque para demostrarles vamos a hacer ¿ No necesamente magnitude? ¡No necka is great Yes a la vez sin